En español, buenas tardes, me llamo Ingrid y yo trabajo en RIP, en el Departamento de Servicios de Registro y Política, y les voy a hablar un poco de unas actividades que tenemos en nuestra región. Tenemos muchas actividades y me voy a enfocar en unos cuantos de ellos, para empezar en la membresía, este mes llegamos a más de 16.000 LIVs y LIVs son cuentas de nuestros miembros y entonces eso es un crecimiento de 2.000 en los últimos 12 meses. Nuestro foco en este año es para mantener primero un registro fuerte, seguro y actualizado y contribuir a la estabilidad del LIV a través de buena gobernanza y accountability. Como dije, tenemos un crecimiento de membresía bastante alta y por eso es importante que continuamos muchos esfuerzos para ser más eficientes a través de mejorar nuestros procesos y automatizar cuando podemos. Este año, hace dos meses, por primera vez hemos distribuido un bloque IPv6 adicional, un ISP en Alemania calificado en base de sus usuarios para un bloque extra. Entonces, eso indica que el despliegue está creciendo. Una actividad bastante grande por el momento en el departamento de registro es el Assisted Registry Check y ese es un tipo de audit que es una actividad obligatoria para los miembros. Es un check que hacemos para ver si todos sus datos son actualizados y si necesitan alguna ayuda en algún tema. En el momento estamos enfocando en miembros que no hemos tenido contacto en los últimos años y eso ha resultado en actualización de mucha información. Transferencias de recursos. Transferencias inautorizadas de gran número y encima de eso también vamos a informar a la policía si encontramos casos de fraude confirmado. En el tema de transferencias de recursos, en la región de RIP es posible transferencias de recursos en internet y también es posible darse transferencias con APNIC y con ARIN. En RIP hemos recibido bastantes transferencias de ARIN en los últimos dos años. Las transferencias dentro de la región, el número está estabilizando un poco. En 2015, en 2015, en 2015, en 2016 había un tope y ahora está más estábile. Las transferencias de IPv6 y ASN son más por causa de consolidación de cuentas de los miembros. También el número de direcciones está estabilizándose. También hay la opción de hacer transferencias a través de cambios en la estructura de la empresa como una fusión. Desde finales del año pasado, el Consejo Ejecutivo ha decidido que solo se puede procesar como fusión si el cambio está registrado en la Cámara de Comercio o alguna otra fuente nacional. Y si no es así, debe ser una transferencia bajo la política. Entonces, eso ha disminuido la cantidad de fusiones bastante. Últimamente hemos iniciado un programa para gobiernos para ayudarles un poco con su despliegue de IPv6. Y la idea es que queremos estar en contacto con ellos antes de que nos manden su pedido. Como hemos visto, al momento en que mandan su pedido ya ha sido autorizado por varios niveles en el gobierno. Y al momento en que no cumple con las políticas y los procedimientos, el pedido va a tardar bastante. Entonces, queremos hablarles un poco antes para ayudarles a hacerlo bien en una vez y asegurar que tienen toda la información que necesitan. Tenemos dos políticas que están discutiendo. Una se trata de redefinir la definición de subassignment en IPv6PI. Y la otra es de publicar estadísticas de Recursos Legacy. Recursos Legacy no tienen que cumplir con las políticas normales. Por lo tanto, la empresa RIP no está informada de cambios en titulares de esos recursos. Y por eso tampoco publicamos esos cambios. Y esta política propone cambiar eso. Así que vamos a publicar también estos cambios en nuestra página web. Hicimos una encuesta el año pasado y recibimos muchas respuestas. Y en general, la membresía está contenta con la dirección que tiene la empresa. Y con el nivel de servicio que ofrecemos. Y por el momento estamos trabajando en los puntos de mejora que han indicado. Y estamos publicando el progreso en esto. Como los otros RIP, estamos formalizando nuestras relaciones con organizaciones externas. Y estamos firmando memorándum de entendimiento con varias organizaciones. La comunidad de RIP ha iniciado un accountability task force. Y eso se trata de examinar las estructuras y documentación, procesos que tiene la comunidad de RIP. Y identificar dónde se puede mejorar en el futuro. Finalmente, hacemos mucho en el tema del training. Tenemos un programa que tiene mucho éxito. Es que entrenamos a entrenadores en la región. Más que nada en el Medio Oriente. Y las regiones rusos para que nos puedan ayudar en presentar los cursos en su idioma. Pero siempre en conjunto con nuestros entrenadores. Una cosa muy nueva. Hace dos semanas, creo, hicimos un nuevo webinar con Law Enforcement. En este caso, era con Europol. Y tenía mucho éxito. Dentro de media hora o una hora ya había inscrito 400 participantes. Y nos imaginamos que probablemente habrá muchos más. Como no sabíamos cuánta gente estaba participando en la misma oficina. Y también estamos investigando si podemos hacer más colaboración con las universidades. Y a lo mejor tener la opción que estudiantes pueden ganar crédito si participan en nuestros cursos online. Y finalmente, nuestra reunión próxima será en Dubái, en octubre. Y son todos bienvenidos. Si tienes algunas preguntas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Ingrid. Te invitamos a pasar a Oscar Robles.